Luego del impresionante triunfo de Naoya The Monster Inoue sobre el ex campeón estadounidense Stephen Fulton la pasada semana allá en Japón y de convertirse en el nuevo campeón mundial unificado de los super gallos, es el peleador mexicano Luis Pantera Neri quien dice sentirse muy muy confiado en desafiar al nipón y arrebatarle sus títulos, insiste Luis el Pantera Neri el peleador tijuanense en que ya estaba negociando una pelea ante el ganador de Inoue y Fulton Luis Neri en el pasado ha dicho, ha verbalizado que él va a desenmascarar a Naoya Inoue que en realidad está sobrevalorado, que no es para tanto y que para nada es el número uno del mundo ni el dos, algo con lo que difiere el legendario entrenador veracruzano, miembro del Salón Internacional de la Fama, Ignacio Donacho Beristain, quien apenas el día de ayer en una reciente, muy reciente entrevista dijo que pues Neri no tendría la verdad nada que hacer en contra del llamado monstruo Inoue, en estos momentos Inoue es el número dos del mundo casi por unanimidad en los rankings libra por libra, yo soy el mandatorio decía el peleador tijuanense refiriéndose a que es el número uno del CMB, organismo del cual es nuevo campeón Naoya Inoue, cinturón que le arrebató decíamos a Stephen Fulton allá en su tierra en Japón el pasado 25 de julio en una pelea en donde Sor prendió Naoya Inoue a propios y extraños, era favorito pero la facilidad con la que se impuso fue pasmosa, empresa difícil sin lugar a dudas para Neri lo que significaría el monstruo japonés pero él se siente muy muy confiado, vamos a escuchar lo que decía Neri acerca de Inoue, palabras de Luis Neri con las que difiere totalmente Don Nacho Beristain, vamos a escuchar muy atentamente al entrenador Veracuruzano que opina acerca de una eventual Neri contra Inoue, primeramente escéptico de que Luis Neri pueda viajar a Japón de que lo acepten, escéptico de que le otorguen el perdón luego de que fuera vetado allá en el país del lejano oriente y posteriormente Don Nacho decía que pues la verdad rival, el rival no era Luis Panteraneri para Naoya Inoue, no se hizo esperar la respuesta del tijuanense y dijo por Twitter, usted cállese, refiriéndose a Don Nacho Beristain, yo voy a ganar. En reciente información también nos enterábamos que Hideyuki Ohashi, el promotor de Naoya Inoue, decía que la prioridad del japonés es convertirse en campeón mundial indiscutido en los super gallos, así como lo fueran las 118 libras, enfrentando al otro campeón unificado, el filipino Marlon Tapales, y que posteriormente realizaría defensas en las 122 libras, probablemente contra John Riel Casimero y el mismo Luis Neri. Así las cosas mis queridos boxeólogos y boxeólogas, Neri está vetado de Japón luego de que diera positivo a Silpaterón en la primera pelea contra Yamanaka y en la segunda no diera el peso, siendo pues suspendido de allá de Japón definitivamente o pues por tiempo indefinido. Por favor déjame saber tu opinión por allí abajo en la caja de comentarios, ¿qué piensas de las expresiones de Don Nacho y de las expresiones de Luis Neri? Dale like por favor al video si te ha gustado, suscríbete a Boxo MX, activando la campanita de notificaciones, así no te perderás nada de nuestro contenido. Yo soy Arnold Salazar, hasta la próxima.